¡Suscríbete al canal! Desde la película debut de Romero e incluso pasando por otras revisiones como las de Fulci o el propio Boyle en 28 días después. La secuela de esa grandiosa película no estuvo a la misma altura y no por ser mala un producto de baja calidad. Juan Carlos Fresnadillo dirigió 28 semanas después con un plan estilístico que respetaba la película predecesora y que en muchos aspectos parece dirigida por el propio Boyle. El guión fue realmente lo que no estuvo a la altura de la primera, que estaba escrita por el legendario Alex Garland y se nota. Eso no quiere decir que 28 semanas después no sea disfrutable, sigue siendo una de las mejores películas de zombies que se hayan hecho nunca y captura la esencia terrorífica de Boyle y Garland con un atino excepcional. Y la escena que marcó a todos los espectadores fue la inicial. Un detonante soberbio, un golpe de efecto horrífico y sin duda una escena legendaria para el género zombie. Hoy nos sumergimos en esta escena dirigida por Juan Carlos Fresnadillo, explicaremos sus claves visuales y narrativas y cómo éstas nos generan un horror inefable. Pero antes de empezar y hablando de cosas legendarias, os presento a la leyenda de los navegadores, Ópera. Vengo a hablaros en concreto de las funcionalidades del navegador y por qué lo considero superior a sus competidores en muchos aspectos. Ya no solo por la rapidez o lo intuitivo de su interfaz, sino también por su calidad en cuanto a seguridad y accesibilidad. Ópera cuenta con un bloqueador de anuncios e integrado en las propias funcionalidades del navegador, además de un sistema VPN que te permite navegar con total seguridad. También contiene un elemento que es el Lucid Mode, un optimizador de vídeo que aumenta la calidad de cualquier contenido que estés reproduciendo. A la hora de ver películas en plataformas que cuentan con cierta inestabilidad en el formato de calidad, esta herramienta nos permite mejorar la experiencia del visionado con un solo clic. Pero además de eso, cuenta con una de mis funciones favoritas, que son los espacios de trabajo. Puedes organizar tus pestañas y ventanas en espacios de trabajo diferentes. A mí me ha ayudado a la hora de investigar un tema del que quiero hacer un análisis o para clasificar qué fuentes quiero tener guardadas a la hora de descargar contenido para incluirlo en la edición del vídeo. Esta función me parece la mejor para aquellos que se dediquen a la creación de contenido o desarrollen un trabajo que les demande una labor de investigación a través de Internet que, sumado a ARIA, la inteligencia artificial incorporada de Ópera que te responderá con información detallada en tiempo real. Con esta y unas cuantas funciones más, Ópera es el mejor navegador disponible ahora mismo en el mercado y el que mejor oferta tiene en cuanto a funciones, seguridad y accesibilidad. Haz clic en el link de la descripción y descarga Ópera de forma completamente gratuita hoy mismo. Acabada la recomendación, poneos Luzid Mode, acomodaos y sed todos bienvenidos a Escenas Legendarias. Antes de ir a la elipsis que se produce después de la llegada del niño a la casa, me gustaría hablar de contrastes y del primer plano de la película. Una cerilla que se enciende en la oscuridad, un pequeño reducto de esperanza que representa a este grupo de supervivientes que, viniendo de diferentes contextos y clases, se están ayudando en un refugio oscuro y que pretende evitar la luz del día. El horror está presente desde el principio. Un apocalipsis zombie, a pesar de lo que te diga Zombieland, no es divertida. No sabemos en qué lugar se encuentran los personajes y el arranque se produce inmediarres. Estamos tan escondidos como ellos del mundo exterior y podemos intuir los peligros que se encuentran más allá de la casa. Y el refugio, como todo en un apocalipsis, es frágil. Tenemos una breve presentación de los peones que moverán este tablero, pero Fresnadillo no se detiene demasiado en desarrollar los conflictos de los personajes, más allá de un par de frases. El matrimonio, tanto el de avanzada edad como el protagónico, parece estar unido y en un momento de plena confianza otorgado por las circunstancias. Luego, tenemos un par de cismas, pero todo parece normal. Queda poca comida, sabemos que se esconden y que afuera está la amenaza. Desde el momento en el que llega el niño, sabemos que algo va mal, o que está infectado o que ha traído a esos seres consigo, y la película vuelve a plantearnos ese conflicto tan común de este género. ¿Egoísmo o altruismo? ¿Individualismo o colectivismo? Lo cierto es que la película no te deja pensar demasiado en esto, porque a los 5 minutos de metraje, los zombies han llegado a la finca. Son muchos, fuertes y muy hambrientos. Como en una pesadilla, el primer infectado aparece por sorpresa y los débiles tablones de madera caen como fichas de dominó. El acercamiento a los monstruos desde el principio es cerrado. No llegamos a ver sus rostros con detenimiento y no hay planos generales o muy abiertos que nos permitan dilucidar sus formas o sus movimientos. Son como animales salvajes cazando, imprevisibles y dotados de una agresividad providencial. Aquí es donde Fresnadillo recoge el testigo de la película de Boyle. 28 días después se nutría de atmósferas oscuras, donde lo lúgubre y las sombras duras conseguían generar por sí solas una sensación de peligro constante, de una tragedia que se podía oler en el ambiente. Los zombies son seres que emergen de esas sombras y que en cualquier momento pueden aparecer. La música, empleada para elaborar el ritmo de la escena, es sobresaliente. Desde el momento en el que una de las compañeras del grupo es mordida y se transforma, todo empieza a irse de madre. Los planos, como este detalle de sus ojos, funcionan como ráfagas. El montaje comienza a ser métrico, con planos breves y con un ritmo externo elevadísimo. Y empezamos a ver esos detalles que hacían a 28 días después una película legendaria en su género, el montaje intemporal. La característica clave del montaje intemporal es el uso de ralentís y aceleraciones que modifican la temporalidad de los planos. Eso, usado de una forma creativa e intencional, provoca que muchas secuencias respiren con un estilo único, como sucedía con la que analizamos en esta misma sección de 300, un montaje que destaca por la forma en la que Snyder aceleraba y ralentizaba en un compás musical. Aquí, las aceleraciones y ralentís no solo funcionan como medidor de tensión, también es un proceso con el que se da forma a los zombies. Las criaturas de 28 días después eran personas infectadas con el virus de la rabia. Eso no les hacía muertos vivientes, sino seres extremadamente peligrosos y movidos por impulsos impredecibles, con un vigor y una fuerza escandalosos. Gracias a los cambios de framerate, es decir, a la cantidad de fotogramas que vemos por segundo, los zombies se ven aún más terroríficos. Parece que les vemos a cámara rápida y en otros momentos a cámara lenta. La suma de estas modificaciones a través del montaje consigue que estos bichos se vean sumamente aterradores. Y esto, también sumado a los planos cerrados, donde no vemos el escenario y nos perdemos en el eje, ayudado por la poca luz y la cantidad de sombras, nos hace sentirnos perdidos, en un lugar desordenado, caótico y peligroso. Esto lo hacía Boyle en 28 días después, pero no de la forma tan visceral que propone Fresnadillo. Los planos también coinciden en mantener angulaciones extremas y aberrantes, como el nadir de Jacob o el cenital del protagonista. Nos descolocan y consiguen hacer ver toda la situación como una balanza que está en constante contrapeso. No hay casi angulaciones normales. Tras la presentación de los zombies y el caos desatado en escena, la música, con esa guitarra, ahoga nuestra angustia y el eje de acción comienza a moverse. El plan de cámara sigue siendo el mismo, azuzar la lente en medio de la acción, como si el propio operador que maneja la cámara no tuviera un objetivo claro, siendo parte de la acción en cierta forma y aportando una inmersión que hace la escena cada vez más incómoda de ver. No hay nada más terrorífico que sentirse parte de una situación como esta. Por eso los planos están cerrados y nada abiertos, porque estamos dentro de la escena, estamos con los personajes y nos sumergimos en su caos. La iluminación, a pesar de la entrada de los zombies, sigue remarcando el peligro inminente, por cómo choca toda la luz con una oscuridad tan profunda como la que asola la casa. Y la desaturación y contraste desde el etalonaje nos quita cualquier atisbo de esperanza. De hecho, la luz es esencialmente desesperanzadora en toda la secuencia. No hay color, nada a lo que agarrarse y los contrastes entre luz y oscuridad son muy brutos. El cambio en el nivel de fotogramas por segundo sigue presente, también en los personajes que aún no han sido infectados, y esto nos genera incomodidad. La escena es antinatural en todo lo que propone, y la seguimos, pero a duras penas. Logramos ubicarnos por muy poco, y ese mérito es de la escenografía. Sabemos en qué lugares de la casa estamos por algunas pocas referencias en el escenario, pero tampoco conseguimos sentirnos seguros en los rincones que atraviesan los personajes. La estrechez del escenario, como la del pasillo del piso de arriba, sumada a la oscuridad del mismo, consigue causarnos una claustrofobia increíblemente acuciante. Y esa claustrofobia nos está empujando a abandonar este lugar de una vez por todas. Sumado a esto, Tresnadillo y su director de fotografía, el ecuatoriano Enrique Chediac, recuperan algunos de los elementos estéticos que caracterizaban 28 días después, como los planos holandeses, también llamados aberrantes, que poblaban gran parte del metraje. Aquí empiezan a aparecer estos planos cuando los escenarios comienzan a abrirse, como este del granero. En composición, cuando se elaboran estos encuadres, se generan líneas diagonales, que al contrario de las verticales u horizontales, nos generan incomodidad y una suerte de inestabilidad que nos habla solo con formas plásticas. Las líneas de lectura, que son los movimientos y las miradas, también refuerzan estas líneas, y todo se convierte en una composición que nos recuerda constantemente la tensión a la que están sometidos los personajes y nosotros, los espectadores. Frente a toda esta situación de estrés y miedo, podemos ver diferentes acercamientos a la crisis. El matrimonio de ancianos no quiere separarse, y mientras el marido está queriendo proteger a su mujer y a otro compañero, ella tampoco quiere dejarle atrás, lo que causa la muerte de ambos y una escena terriblemente trágica. En las demás perspectivas, el director sigue jugando con los planos descompensados, como el de Alice buscando al niño debajo de la cama. El montaje sigue siendo métrico y por momentos intemporal, y según se abren los tamaños de plano, más cerca está la amenaza. Es como si la cámara quisiera respirar y desembarazarse de la tensión intrínseca a la acción, como una bomba de relojería. Esa bomba parece que está a punto de estallar, y de repente, después de ver cómo el grupo se deshace a pedazos y Alice busca al niño, en un impulso de urgencia para salvar a la máxima cantidad de gente posible, y reforzando la maternidad y paternidad de ambos personajes, la puerta que Don ha cerrado con pestillo cae, y la escena, de repente, por primera vez, se detiene para respirar, al igual que los infectados. Las cámaras que enfocan a ambos personajes los ahogan en planos subjetivos muy cerrados y temblorosos, como si ambos fueran la perspectiva de los miembros de la pareja, y Don, en un plano aún más cerrado, enfatizando su estrés y miedo, cierra la puerta con fuerza y nos vamos a un plano completamente negro. A partir de aquí, la escena cambia irremediablemente, y como espectadores sentimos desprecio hacia Don por abandonar a su mujer y al niño a su suerte, pero Fresnadillo no se detiene solamente en esa tragedia y esa acción, sino que nos hace partícipes de la situación de Don, en un montaje completamente empático y que nos recuerda lo que nos pasaría probablemente a casi todos en una situación de estas características, y es la razón por la que esta película es una de terror antes que de zombies. El montaje da la batuta a Don que se arroja hacia la calle y la cámara le sigue en planos cerrados que siguen atormentándole, pero no hay tiempo para el arrepentimiento ni para dar marcha atrás, no hay tiempo siquiera para el luto porque, como vemos, que no solo te siguen sino que corren como condenados. Todo este miedo, dolor y desesperación, como había dicho antes, estallan en una bomba escénica cuyo pulso lo establecen los golpes sobre la ventana de Alice, mientras Don echa su mirada atrás para observar a su mujer por última vez. Lo trágico de todo este montaje, además del sonido que suena ahogado tras la ventana, enfatizado por los golpes violentos sobre la misma, es que Don no puede siquiera perder un segundo en lamentarse por la muerte de su mujer. Por eso tenemos dos ráfagas, rapidísimas, seguidas por un par de planos cerrados de Don, corriendo. Y su plano subjetivo, que ve como la ventana en la que se encuentra su mujer la engulle y se aleja, para luego elevar la mirada y echarse a correr hacia adelante como si le fuera la vida en ello. Este ejercicio visual y de montaje es sobresaliente, porque durante unos segundos parecía que Don tuviera el pequeño impulso de volver. Los planos que se acercan más a la ventana son una penitencia, un recuerdo culpable de lo que Don está haciendo. Y según se hacen más grandes y cercanos, mayor es el impulso de volver. Pero en cuanto su mujer desaparece de la ventana, el plano se aleja, y la lente se olvida de la casa, porque ahora solo toca correr. Y evidentemente tenía que sonar, climáticamente y por todo lo alto, In the House in a Heartbeat, el tema por excelencia de la saga. Ese que ambientaba también los momentos más trágicos de 28 días después. Ahora, de forma ensordecedora y tomando el timón de la escena. Esto es el horror zombi. Los planos generales y la intensa luz ahora ya no sirven para aliviar la tensión y quitarnos de encima la claustrofobia pisadillesca de la casa, sino que nos generan una desazón y una sensación de vulnerabilidad mayor. El urbanismo característico de la 28 días después de Boyle se podía sentir y respirar dentro de esa casa, pero ahora el terror es otro. Una bucólica campiña inglesa se convierte en un completo infierno. Los infectados se apostan a millares en las colinas, los podemos ver en cada fondo de plano, y las aceleraciones por montaje nos han de sentir su presencia aún más amenazante y peligrosa. Tenemos hasta una snorrican pegada a la espalda de una de estas criaturas para generarnos una sensación motora de brutalidad y visceralidad. Son criaturas que no solo te comerán vivo, sino que te desharán en pedazos, te destrozarán físicamente y no tendrán ni una pequeña intención de parar. Es una pesadilla. De la misma forma que en el granero, el plano general que ilustra el muelle también es un holandés desestabilizado y que además nos adelanta un peligro inminente. El montaje de la huida a través del campo, que se había convertido en el momento con planos más alargados, desaparece y vuelve el ritmo métrico. Los planos breves, caóticos y fulgurantes, Dentro de ese caos y ese miedo, Jacob cae al agua y es alcanzado por los infectados y la escapada de Don le obliga no solo a tener que abandonar a su compañero, sino a matarlo él mismo, culminando una escena que llena el río de la sangre del propio amigo del protagonista. La música se detiene en seco y vemos varios planos generales de la casa, en silencio, mientras en primeros planos, somos espectadores de la cara de un Don fuera de sí y carcomido por la culpabilidad, el horror y la desesperación. Interrupción, por favor, para admirar la interpretación de Robert Carlyle, actorazo que eleva esta escena a la categoría más alta. Y para terminar esta escapada, Fresnadillo eleva la cámara al cielo en un nadir que muestra el movimiento desde la lancha. Este plano me recuerda al de 28 días después, cuando Jim sobrevive a los zombies tras ser abandonado a su suerte en un bosque, el momento en el que éste eleva la mirada y observa un avión en el cielo, abandonando Reino Unido y dejándole solo en el infierno. En cierta forma, siempre sentí ese plano como uno de los más significativos de esta saga, como una pequeña esperanza en medio del cielo azul, pero vista desde la nostalgia de un lugar ya perdido. Aunque también se puede interpretar como que mientras el lugar se encuentra en un apocalipsis propio de una pesadilla, el mundo real sigue girando, mirando hacia otro lado. En el caso de 28 semanas después, no hay avión, solo nubes y un sol que se oculta tímidamente tras las ramas de los árboles. Podemos entender que, en este punto de la epidemia, en la que se encuentra Don, ya ni siquiera hay aviones porque no hay nadie que vaya a intentar salvar la isla o a sus ciudadanos. Al menos... por ahora. Y así remata una de las escenas más aterradoras y brillantes del género zombie. De hecho, os propongo algo. Si llegamos a 15.000 likes, haré un análisis completo de la película 28 días después. Y si luego veo que ese vídeo gusta, uno de 28 semanas. En serio, son dos películas que me encantan y que tienen un montón de secuencias y momentos inolvidables para analizar, así que poneos en marcha. Y también, si contáis con alguna propuesta interesante para la sección de escenas legendarias, no os olvidéis de responder al comentario fijado con vuestra sugerencia. Si tenéis algún amigo al que le molesta película, os pediría también que lo compartierais y también os solicitaría amablemente que os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz. ¡Gracias! Gracias.